La Semana Mundial del Dinero es una campaña que se realiza en varios países de manera anual, para garantizar que los jóvenes, desde edad temprana, tengan conciencia financiera y adquieran gradualmente los conocimientos, habilidades, actitudes y los comportamientos necesarios para tomar decisiones financieras acertadas y, en última instancia, lograr el bienestar financiero. En El Carmen, la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Benéfica se unió a esta campaña por invitación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, contando con la presencia de niños y jóvenes. Félix Zambrano, presidente de la Comisión de Educación, nos da detalles de las jornadas realizadas. Como Cooperativa de Ahorro y Crédito La Benéfica realizamos actividades prácticamente desde el día lunes 21, donde justamente hicimos un Facebook Live, dando a conocer y prácticamente la bienvenida al evento. Y el día martes tuvimos una actividad en la unidad educativa 3 de julio, con chicos de la misma unidad educativa y de otras instituciones, aproximadamente 53 niños exactamente, de la unidad educativa 40, de la misma 3 de julio y de otras 13 niños. Y el día de ayer estuvimos en el Salón de Actos el evento con 25 niños de varias instituciones, pero en su mayoría sí de la Mari Pierre Curie. María Esther Basurto, integrante de la Comisión de Educación, cuenta que la información entregada a los niños y jóvenes es de vital importancia para una estabilidad económica futura, ya que desde ahora ellos manejan recursos económicos que deben ser correctamente distribuidos y ahorrados. Se enfocó en dos temas muy importantes que fueron el ahorro y también el presupuesto. En el ahorro, a los chicos la meta o el objetivo era que ellos aprendan a armar un plan de ahorro básico y lo interpretaron de una manera muy inteligente, diría yo. Nos tocaron dos grupos, tanto el de la unidad educativa 3 de julio, como el que tuvimos ayer aquí en la Benéfica, armaron el plan de ahorro, se llenaron de satisfacción al saber que en verdad pudieron hacer su plan de ahorro. Eso significa que sí interpretaron bien. El otro tema importante es el presupuesto, que donde nada más es un simple registro, donde registramos los ingresos y los gastos. Se les habló también de las necesidades básicas, de los gastos hormigas, de la importancia que tenemos de registrar cada ingreso y cada gasto que tenemos. Ante la situación económica que vive el país, ¿sobrará dinero para ahorrar? Ahí también hay un error, porque yo debo ahorrar es del ingreso que me llega. De ese sueldo, antes de pensar en gastarlo, yo tengo que dejarme mínimo el 10%. Ahí está la clave del ahorro, porque si vamos a ahorrar de lo que nos sobra, capaz que nunca lo vamos a hacer, porque siempre el ser humano está tendiente a gastar. Primero, evidenciar lo que me ingresa. Cuando me ingresa, digo, antes de gastármelo, este 10% va para mis ahorros. Y decidir dónde guardarlo, porque lo puedo guardar en una alcancía, lo puedo guardar debajo del colchón, como lo solemos decir, pero yo creo que el lugar más seguro es en una institución financiera. Bueno, para mí el ahorro me ha ayudado bastante en que podemos cumplir nuestros sueños si ahorramos desde pequeño que estamos, para nuestra juventud, para nuestra carrera. El ahorro es bueno para nosotros, también para ayudar a nuestros familiares. Cuando tenemos una necesidad, podemos acudir con este ahorro.